Sí, estamos cerca del lugar del colegio en donde habría ocurrido esto en un primer grado. Cuando, bien lo dijeron ustedes, cuando se conoce la noticia, cuando toma estado público y llega a las cámaras, bueno, hay otros padres que dicen, en las mismas condiciones, esto pasó, pero hace prácticamente 8 años. Un niño de primer grado con condición de ETEA, Trastorno del Espectro Autista, y que también recibía tratos, la verdad que de inmigrantes, por lo que cuentan los padres. Y en esto también lo dicen las personas que hablan. No es fácil la tarea de un docente que está dentro del curso con muchos niños, pero para eso está la capacitación, para eso hay equipos, para eso hay integradoras. Bueno, en tu caso, vos tenías tu hijo aquí en este colegio, no vamos a decir tu nombre ni el nombre de tu hijo, pero lo tenías aquí en este mismo colegio en primer grado, y contame qué pasó, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Sí, él en el 2015 venía aquí del colegio, a primer grado, con la misma docente, y bueno, desde un principio... ¿2015, me dijo? 2015, sí. Hace bastante tiempo que esto viene sucediendo. Desde un principio, el colegio considera un niño integrado como un niño problema, y esa es la actitud que toma ante este niño. Cuando decís el colegio, también involucrás al equipo directivo en esto. Exactamente, esto viene de arriba para abajo, o sea, hay una actitud del docente de actuar de tal manera, y de los directivos de tapar esa situación y de buscar, de poner la responsabilidad sobre el niño, sobre el niño que es problemático, que no se lo puede contener. Concretamente, ¿qué pasaba que te hicieron que a fin de ciclo de ese año, de ese primer grado, que decidieras cambiar a tu hijo de poli? Bueno, él venía en una... o sea, muchas veces era aguñado con algunos signos del brazo rojo, por ahí me decían que para contenerlo se tironeaban y cosas así, que uno pensaba hasta ese punto de que podía ser parte de su hiperactividad y la necesidad del docente de contenerlo. Hasta ahí uno lo cree y como nuestros niños tienen dificultad para la comunicación, yo no le podía preguntar, él no podía decirme lo que sucedía. Hasta que, casi llegando al fin de año, un día llego al colegio antes de tiempo, sin avisar para retirarlo, me hace ingresar a la puerta, era sin saber quién era yo, y mi hijo estaba encerrado en la dirección con llave, gritando, llorando, pidiendo ayuda, solo, no había absolutamente nadie, ni dentro, ni en los pasillos, haciéndose cargo de mi hijo. Imagina tu reacción, cuando llegaste, digamos, tu hijo encerrado en un lugar, ¿qué explicación te daban ahí? Yo en ese momento, obviamente, enloquecí a los gritos, quizás no fue mi mejor reacción, pero la normal en ese momento, me angustié y empecé a pedir a los gritos que le abrieran la puerta, después, cuando me calme, la explicación que me dio la directora en ese momento, fue de que no lo podían contener y lo habían puesto ahí para que él no hiciera daño a los compañeros. Yo dije, si tienen mi número, si yo vivo cerca, ¿por qué no me llamaron a mí? ¿Por qué no me notificaron? ¿Por qué llegaron a esa decisión? ¿Y por qué, si esto venía sucediendo desde hace un tiempo, según la directora? A mí nunca jamás me dijeron nada. Teniendo, vos me contabas, tu hijo, un equipo de integración, una maestra integradora que acompañaba, digo, ¿estaba acompañado por un equipo? Él tenía maestra integradora y tenía acompañante terapéutico, que yo la solicité a la obra social, precisamente porque desde el colegio me solicitaron más tiempo de acompañamiento. Y tenían, cada dos meses, no solo reunión con el centro terapéutico, con el equipo que lo trataba en consultorio de mi hijo, sino también con la inspectora, porque yo a raíz de que empecé a ver estas cosas de mi hijo, pedí de hablar con la inspectora, primero con la regional, después con la zonal, y había un seguimiento de la integración de mi hijo, pero a mí no se me notificaba nada, y estas cosas sucedían casualmente, cuando no estaba la integradora y cuando no estaba la T. A fin de ese año, directamente te dijeron que no te lo recibían más. A fin de año, o sea, intentaron por todos los medios de que yo no me quejara, que no hiciera ningún problema, me dijeron que iban a ver cómo podían integrarlo a Tiago, me hicieron, a mi hijo, me hicieron todo un cuento alrededor de la historia, digamos, y al fin de año, cuando se hizo la fiesta de fin de año, todo muy bonito, me citaron a la dirección y me dijeron que no podían continuar con la integración de mi hijo en el colegio. Directamente, o sea, no te renovaron la posibilidad de que vuelva en un segundo grado. Vos lo cambiaste a tu hijo, ¿tuviste algún problema? ¿Después se volvió a repetir esto? Yo recurría a la inspectora, obviamente, porque al quedarme sin banco no sabía qué hacer. Ella me buscó banco, me lo llevaron a otro colegio, y él terminó muy bien la primaria y en este momento hasta la secundaria, en el segundo año, con un muy buen promedio. O sea, que el problema no era mi hijo ni su capacidad, era la poca predisposición a la integración del colegio. ¿Qué te pasó, qué sentiste hoy cuando escuchaste esta noticia? La verdad que sentí mucha impotencia, mucha bronca, porque la verdad que golpeé muchas puertas, me quejé en muchos lados, hice la queja en el ministerio. Creí que eso era suficiente, de que había habido un cambio, porque los directivos cambiaron, pero con esto me di cuenta que no, y bueno, me acerqué al colegio para contactar a esa mamá, me di mis datos para ir a declarar en lo que es lo penal, porque me parece que esto no se puede dejar pasar, porque si desde 2015 hasta el día de hoy no se hizo nada, lamentablemente que este caso sirva para que esto cambie, porque es muy triste que nuestros hijos pasen por esta situación, y máximo a los 6 años, cuando recién están empezando la primaria, esto nos marca para todo el ciclo. Gracias por brindar tu testimonio, y bueno, también por hacerte presente hoy, y bueno, y de alguna manera marcar que es esta situación. No, gracias a ustedes por escucharnos. Ahí estaba, sí, Daniel, 2015-2023, mismo curso, misma docente, y lo que marca esta mamá también es no solamente se trata de, bueno, la falta de capacitación o el desborde que pueda tener un docente particular, sino cómo actúa un equipo, teniendo en cuenta que son chicos que vienen con integradora, que tienen una condición que hay que tratarla de otra manera, y que están acompañados, no son chicos que estaban solos. Bueno, esto volvió a pasar, y por eso esta mamá quería hablar y darnos su testimonio. Ustedes.